Cordial saludo maestro Ley Martín, un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Agradecimiento también por sus enseñanzas al profesor Antonio José Arias Betancur. Cada quien es arquitecto de su propio destino. Constrúyalo ya. Mañana será muy tarde. A la carga. Cada quien es el arquitecto de su destino. Es que fue que fue que es que hay algo que es supremamente interesante que incluso es rico que es bonito que es chévere y es echarle la culpa a los demás. Los demás son culpables de lo que usted no ha hecho en la vida. Eso es rico. Es cómodo. Pero hay un problema y es que no permite que usted enfrente la solución. Y uno frente a los problemas tiene que enfocarse en las soluciones, pero adicionalmente tiene que actuar. Debe tener iniciativa, pero también debe tener acabativa. Napoleón decía, si necesitas una mano que te ayude, búscala al final de tu antebrazo. Usted puede tener la certeza casi absoluta que lo que usted no haga por usted no lo va a hacer nadie. El que tiene que hacerlo es usted. Y el que tiene que hacer que las cosas funcionen es usted. El que tiene que sacar los proyectos adelante es usted. Y para eso, por supuesto, que hay que crear, hay que tener creatividad, hay que trabajar, hay que luchar, hay que saber para dónde va, hay que tener claridad. Entonces, ahí queda esa recomendación. El futuro no se adivina, el futuro se construye. Esto lo dijo Peter Drucker, uno de los gurús de la administración, a quien he leído muchas cosas, a quien admiro mucho. El futuro no se adivina, el futuro se construye. Así es de que deje de estar yendo donde las adivinas, o los adivinos, o esas gitanas. El otro día yo estaba en mi carro, cerca de un centro comercial, y pasó una gitana, y me dijo que si quería que me leyera la mano. Costaba creo que diez mil pesos, pero bueno, no son los diez mil pesos, es uno por qué tiene que creerle a una gitana que le lea la mano. Uno le debe creer es a un asesor, a una persona que tenga mucha experiencia, a una persona que tenga intuición, a una persona que sea un consejero, que la persona le cuente cuáles son sus proyectos, y el otro lo escuche y sea un consejero. Uno de los hombres más ricos del mundo es un señor que se llama Warren Buffett. Este señor, por ejemplo, es el dueño del 20% de Coca-Cola. Tiene una fortuna que nunca ha bajado de los 50 mil millones de dólares. Nunca ha salido de los cinco primeros puestos entre los hombres más ricos del mundo de la revista Forbes. Le regaló 25 mil millones de dólares a la fundación de Bill Gates. Es un gran amigo de Bill Gates, el de Microsoft. Entonces le dijo, yo no voy a hacer una fundación, usted ya tiene una con su esposa Melina, tómele hoy un regalo y le dio 25 mil millones de dólares. Porque le dijo, hombre, pues yo tengo demasiado dinero y el tipo dice que él no le va a dejar el dinero a sus hijos. Imagínese lo que le puede pasar a un hijo que le dejen una herencia de 50 mil millones de dólares. Imagínese el bárbaro en el que se va a convertir, salvo que se convierta en una persona altruista que le quiera ayudar a los demás. Entonces Warren Buffett dice que no, que él no le va a dejar 50 mil millones de dólares a los hijos. Les va a dejar una partecita, pero una parte pequeña. La demás, lo demás para el altruismo, para ayudarle a las personas, para trasladar el conocimiento, para muchas otras cosas. Entonces el futuro no se adivina, el futuro se construye. Óigame, me encontré un artículo de fucsia.co que quiero compartir con los oyentes porque uno tiene que ver cuáles son las tendencias del mundo y hay una cosa que uno tiene que aclararle a algunos oyentes. Es que cuando yo comparto un artículo yo no creo fervientemente en que lo que dice ese artículo es cierto. Cuando yo comparto la columna de un periódico donde hay unas posiciones de un personaje yo no estoy diciendo que yo respaldo lo que dice ese personaje. Lo que estoy diciendo es que la comparto para la cultura de las personas. Entonces si yo comparto una información, yo no estoy diciendo yo creo fervientemente en esa información. Porque ni siquiera yo la creé. Yo lo que hago es que leo mucho y voy buscando información para compartir con los oyentes. A veces sale como estas reflexiones anteriores de mis libros o de libros que estoy leyendo de otros autores o sale de la BBC de Londres o de periódicos o de revistas o a veces reproduzco lo que yo escribo en mi columna de quién y qué. El material sale de todas partes. Lo importante no es de dónde salga sino que le sirva a los oyentes. Entonces es bueno aclarar eso. Cuando yo comparta la columna de una persona yo digo ¿de quién es esa columna? Y hay personas que pueden pensar que yo creo exactamente en lo que dice esa persona. Por ejemplo, un día dije algo que yo leí de un médico veterinario que recomendaba que una persona no durmiera con dos perros y dos gatos. Que si los quiere tener en la misma habitación sí que los dos perritos y los dos gáticos tengan sus camas pero que una persona no puede estar durmiendo con dos gatos de almohada o dos perros porque a lo mejor eso no es bueno para la salud. Eso es lo que dicen los médicos veterinarios que eso no es bueno. Y por ahí vi una comunicación de una persona que se puso bravísima por eso que yo conté que había dicho un médico veterinario. Incluso me acusó de odiar a los perros. Yo no odio a los perros. De hecho, cuando los perritos son chiquitos me encanta. Me encanta mirarlos. Me parecen tan tiernos y tan divinos. Lo que pasa es que yo nunca he tenido perro ni voy a tener. Ni he tenido gato ni voy a tener. Seguramente no voy a tener. Pero yo cuento lo que dice un médico veterinario. No estoy diciendo como el médico veterinario dijo eso. Yo odio a los gatos ni odio a los perros. Yo realmente no odio a nadie. Yo no odio a nadie. Ni odio nada. No. Yo sencillamente cuento cosas que veo, que leo o digo cosas en las que creo. A veces leo cosas en las que ni yo creo pero digo de pronto le pueden servir a un oyente. Y por eso las comparto. Pero el hecho de que yo diga que un médico veterinario recomendó que usted no duerma con dos gatos de almohada no significa que yo odia a los gatos. A mí los gatos me tienen sin cuidado. Por ahí los veo y me parecen como simpáticos, ¿no? Y los perritos sí me parecen divinos. Cuando están chiquitos me parecen muy bonitos. ¿Que no tengo perros? No, porque sé que ese no es mi gusto. ¿Yo para qué voy a tener un perro? Si uno tiene un perro es para que le dé amor. Porque si va a tener un perro para detestarlo, entonces mejor no tenga nada. O bueno, puede tener un perro de felpa. Una vez sí de verdad que tuve un perro, creo que fue un perrito. Una novia me regaló un perrito de felpa y yo dormía con mi perrito. Yo era abrazado a mi perrito. Pero un perrito de felpa no lo enferma a uno como de pronto sí puede enfermar un perro. Porque yo una cosa que dije en ese informe es, hombre, pregúntele a su médico si tener perritos y dormir con ellos es bueno o no es bueno. Si el médico le dice que eso es maravilloso, pues entonces póngase a dormir con el perro o con el gato. Adicionalmente, hombre, yo no sé, por ejemplo, ¿será que habrá mujeres que duerman con dos perros y con los gatos y además con el marido o con el novio? Yo, por ejemplo, no haría eso. Yo lo primero que voy a hacer para preguntarle a una mujer con la que quiera salir es sumarse, ¿tiene perros? Sí, tengo uno. Y gato, también tengo. Bueno, ¿y usted duerme con el gato y con el perro en la misma cama? Sí, pues entonces yo no me voy a meter con esa persona, porque es que ¿cómo voy a hacer para compartir la cama con dos perros y con una mujer? No, yo no lo haría. ¿Por qué? Porque no creo que eso se deba hacer. Porque un médico veterinario dice que eso no se deba hacer. Pero reitero, eso no significa que uno no quiera los perros o que no quiera los gatos. Cada quien puede tener en la casa lo que quiera. Vean que en el conjunto residencial, en el conjunto donde yo vivo, en el conjunto residencial, hay una señora que tiene de mascota un marrano. Y es un marrano gordo. Es negro y es gordo. Y la señora sale a pasear con el marrano, lo lleva con un lacito. Bueno, de pronto, yo lo que no sé es si duerma con el marrano. Sí, ojalá que no, pero eso es respetable. La señora tiene un marrano. Yo la veo por ahí pasando con el marrano. Incluso un día le pregunté yo a uno de los vigilantes, hola, esa señora, ¿por qué cargas el marrano? Dijo, no, es que es la mascota de ella. Y habrá gente que tenga, hay gente que tiene pájaros. Los pajaritos deberían estar libres. Pero bueno, esos cantan y si la persona los trata bien y no les falta nada, pues bueno, ahí estaré el pajarito. Personas que tienen loro. Hay un columnista que se llama Adolfo Sablet. Un día estuvo en un seminario medio de hablar en público. Es tartamudo. Y escribe divinamente el tipo. Yo lo leo permanentemente en el tiempo. Estuvo en mi seminario, así se habla en público, porque quería hacer una crónica para ver si en un seminario hablar en público, cómo le iba un tartamudo. Y le fue divinamente porque es un tipo inteligentísimo, cultísimo y espectacular. Y salió igual de tartamudo, pero fue de los mejores oradores que tuve en ese curso. Porque es que no se trata de tener una voz bonita. Se trata de cuál es el contenido que la persona comparte. A mí me decía un día Juan Gosaín, si para trabajar en radio uno necesitara una voz bonita, yo no trabajaría en radio. Eso me decía Juan Gosaín. El tema de la radio no es un tema de voz bonita. O sea, el tema de la radio es qué es lo que usted tiene en la cabeza para comunicarlo. ¿Cuál es su contenido? ¿Cuál es su carisma? Eso es lo importante en la radio. En la radio, en la radio. Yo digo que cuál es el tema de la voz, ¿no? El tema de la voz es para qué la está usando usted. ¿Para qué usa la voz? ¿Cuál es su contenido? Eso es más o menos como las presentadoras de televisión. Sí, es que esa niña es muy linda. Esa niña es muy linda, pero ¿qué tiene en la cabecita para compartir? ¿De qué manera entrevista? ¿De qué habla esa niña que es tan divina? Eso es lo importante. Dicen que las mujeres entre más lindas son más brutas. Eso es completamente falso. Yo conozco mujeres lindas que son muy inteligentes y muy capaces y tienen mucha formación y estudian mucho. La belleza física no tiene que ver con la capacidad intelectual ni con la inteligencia de una persona. Pero lo que sí ocurre es que hay mujeres que son tan lindas que creen que eso les alcanza. Y entonces dicen, pero yo ¿para qué voy a leer o para qué voy a estudiar si soy tan linda? Mi amor, tiene que leer y tiene que estudiar para que lo que hable sirva de algo. Porque es que usted como hombre, por ejemplo, o un tipo divino, es que ese tipo es divino. Como decía yo en alguna oportunidad que el francés es como un primo mío, que es divino pero que no sirve. Bueno, sí sirve, pero el que más sirve es el inglés. Entonces, una mujer muy linda, lo que pasa es que la mujer o una mujer o un tipo muy lindo cree que con eso les alcanza. Entonces dice yo ¿para qué voy a estudiar o para qué voy a leer si soy tan linda? Por favor, por favor, yo por lo menos, pues a mí la belleza física sí me parece que es muy importante y me parece interesante y me gusta como a cualquier ser humano. Pero uno se sienta a hablar con una persona y ¿qué? ¿De qué podemos hablar? Es eso más o menos. Tengo seis fieles servidores que me enseñan lo que sé, el cómo, el cuándo, el dónde, el dónde, el dónde, el qué y el por qué. Esto lo dijo Kipling. Bueno, que uno ejercite estos servidores, ¿no? Para que sea una persona inquieta y una persona que siempre está averiguando el cómo, el cuándo, el dónde, el quién, el qué y el por qué. Bueno, sigue trabajando lo que yo llamo la productora nacional e internacional de libros. ¿Una empresa necesita que le hagan un libro o usted cree que sería bueno hacer un libro sobre usted para dejar enseñanza y para dejar legado? ¿Pero usted no sabe escribir? Nosotros en la productora nacional e internacional de libros tenemos un equipo donde hay periodista, donde hay corrector de estilo, diseñador de carátula, diagramador de libro y nosotros podemos ayudarle a escribir un libro. Se lo ayudamos a escribir o lo escribimos por usted y con mucho gusto lo hacemos. Si tiene interés en esto, me lo cuenta lo mismo que si tiene interés en mi curso Así se habla en público o en mi curso El Poder Vendedor de la Atención Telefónica. Me escribe conferencista, Germán Díaz, arroba hotmail.com, mi whatsapp 322-218-7567. Me despido diciendo que yo no tengo nada contra los gatos, no tengo nada contra los perros, que admiro muchísimo a las mujeres lindas y que no creo que las mujeres bonitas no sean inteligentes. Lo que no debe hacer es confiar en que la belleza física le bastará para el resto de la vida, entre otras cosas porque la belleza física se acaba. Entonces, entre más estudie usted, más lea, más se prepare, mucho mejor. Nadie ha sido detenido por ir manejando con exceso de conocimiento. Un gran abrazo para los oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo y un abrazo al maestro Leymartin. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa.